Bueno, el balance te puedo decir que todavía no ha empezado la campaña de los santos para nosotros este año. La gente pregunta y pregunta poco, de momento, y estamos un poco a la expectativa, a ver qué va a pasar. La expectativa de qué va a pasar si nos confinan o no nos confinan, si la gente se va a animar o no se va a animar a ir al cementerio. Yo te puedo decir que la previsión de flores la he hecho. Me tiraba a la piscina y iba a ver de todo o de casi todo, o sea que pienso que no me voy a quedar corta para nada. Pero bueno, es lo que te digo, no se puede hablar de que ya haya encargos en volumen. Sí que es verdad que se han vendido los de flor artificial que todos los años la campaña se hace antes que la de flor natural y bueno, eso no está fallando, prácticamente esa sigue en buen ritmo. Veremos a ver la de flor natural, que como te digo, todavía para mí no ha empezado, a ver qué tal. Bueno, la verdad es que para mí está siendo mejor de lo que yo pensaba. Las ventas no están siendo tan malas como se pensaba. Yo desde el día de la madre que dimos servicio y con la cita previa y todo eso, la verdad es que se trabajó bastante bien y hasta ahora no nos podemos quejar. Miedo me da el año que viene, que será otro tema. Para Los Santos, como te digo, nada. Estamos muy a ciegas. Yo tengo experiencia de muchos años, por lo tanto, he comprado un poco a razón de lo que otros años se trabajaba, tirando un poco a la baja, eso sí, pero de momento me imagino que la gente estará esperando pues al lunes, al martes. También el tiempo nos está acompañando, fíjate cómo está lloviendo. Entonces me imagino que el lunes o el martes ya empezará esto a moverse.